Tras 11 años de compartir vivienda con sus suegros, Reina Nilu Canul Chan alcanzó una de sus principales metas, tener su propia casa. Junto con sus pequeños hijos, Julián y Josef Marín Canul, abrió la puerta del nuevo hogar edificado con una mezcla de recursos provenientes de la federación, el estado y el municipio. Al igual que esta mujer, otros habitantes de Tecanto recibieron de manos del director general del Instituto de Vivienda, César Escobedo May, las llaves de sus casas, resultados del esquema de autoproducción, que en diversos puntos de la entidad respalda a 870 familias y que en esta demarcación se traduce en una inversión que supera el millón de pesos. La suma de esfuerzos es muy importante para aterrizar acciones que apoyen a quienes más lo necesitan. En este caso, a través del programa de autoproducción de viviendas, dependencias federales, estatales y ayuntamientos, unen sus voluntades para que las familias que no pueden acceder a un crédito hipotecario tradicional tengan un patrimonio para los suyos, enfatizó el funcionario. En el encuentro al que asistió la alcaldesa Liriana Araújo Lara, Reina agradeció a las autoridades el impulso de dichas acciones que representan una oportunidad de bienestar para aquellas personas que desean mejorar su calidad de vida. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.